El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, hizo un llamado a la nueva presidencia de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara para intensificar los trabajos de este órgano colegiado a efecto de generar mayores beneficios a los ciudadanos en materia de planeación. Además, manifestó su apoyo al nuevo presidente, Sergio Chávez, así como su total interés para continuar con los avances en temas de ordenamiento territorial y seguridad estructural y así generar entornos más seguros para los jaliscienses. Asimismo, durante la sesión ordinaria, se aprobó por unanimidad la creación de la Mesa Metropolitana sobre la Construcción y Seguridad Estructural y la Mesa Metropolitana para la Gestión del Suelo y el Ordenamiento Metropolitano. ...de foco a aquellos que son importantes. En este sentido, es sumamente importante la puesta en marcha de la Mesa Metropolitana sobre la construcción y seguridad estructural. Tenemos ahí un buen ejemplo de un tema que quizá no requiera de la urgencia como otros, pero que atendiéndolo a tiempo podemos evitar que cambie su estatus. No hay mejor trabajo que la prevención y el abordar el tema de la reglamentación que tiene que ver con las construcciones, sobre todo porque nos encontramos en zona sísmica, es trabajar desde ahora, previniendo que nos suceda una desgracia. Estamos a tiempo de establecer los parámetros y de aplicar los reglamentos de manera coordinada en todos los municipios de nuestra urbe, sobre todo la oportunidad de que estén en esta Mesa verdaderos expertos en el tema, que con estricto apego técnico aporten su conocimiento y construyamos juntos los criterios que nos deben de normar. De la misma manera, le deseo el mejor de los éxitos al nuevo presidente, Sergio Armando Chávez, quien contará con todo el respaldo y con todo el apoyo del trabajo de las distintas secretarías para que esto siga siendo una realidad donde podamos ser un entorno con mayor calidad de vida. Pendientes están muchas de las mesas fundamentales para abordar o seguir abordando los temas de resiliencia, los temas de cambio climático, de calidad de aire, los temas de prevención en un tema delicado como es la seguridad. Y es aquí donde se ha venido desarrollando a través de las distintas apuestas y propuestas, desde el desarrollo orientado al transporte, la radiosificación de la ciudad, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, sobre todo los servicios ya construidos. El poder tener el análisis en materia de movilidad de los destinos, origen, destino, los transportes alternativos a los que este instituto y esta coordinación decidió acabar con muchos de estos paradigmas donde se sigue invirtiendo, pensando siempre en el vehículo, no en el peatón, en el transporte público, que esta seguirá una puesta en marcha hasta el último día de nuestra administración.